Estamos en el centro justamente, en el centro de operaciones del programa del programa de ingreso ordenado y administrado que está acá y funcionando de la provincia de Formosa. Vemos muchos jóvenes que están justamente trabajando desde ahora muy temprana y por largas horas para tener detalle por detalle cada ingreso, ¿no? Sí, este es el cuarto día que venimos trabajando en forma interrumpidamente justamente para dar cumplimiento a esta orden judicial que tiene la provincia. No obstante a eso, venimos realizando de igual manera el ingreso de las personas que ya teníamos en proceso de ingreso a la provincia. Es decir que el ingreso ordenado y administrado, el programa original que nació allá por el mes de marzo o abril no se ha cortado, que sigue funcionando más allá de lo que fue la decisión de la Corte. Así es, el programa de ingreso ordenado y administrado que lleva adelante la provincia de Formosa inició desde el mes de abril y desde ahí ininterrumpidamente lo vamos realizando diariamente. A pesar de esta situación de la Corte o de la situación judicial, esto a su vez vamos realizando los ingresos, aquellos ingresos por salud o humanitario de personas esenciales, este ingreso tuvo continuidad desde el principio de la pandemia. Son situaciones especiales que atiende la provincia, por supuesto ininterrumpidamente, más allá que tengamos un fallo judicial o no.